Bueno, pues Cristiano hace historia, máximo goleador de la historia del fútbol internacional, doblete de Benzema, y ya tenemos el cuadro de la Euro. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde, bueno, principalmente voy a comentar lo que ha sido ese Francia 2-Portugal, dos con sendos dobletes de Karim Benzema y de Cristiano Ronaldo, que bueno, ha dejado el grupo como estaba, con primera Francia, segunda Alemania y tercera Portugal. Así han quedado finalmente clasificados los equipos, Alemania ha sufrido muchísimo y de hecho a falta de ocho minutos estaba fuera, pero ha entrado finalmente gracias a ese gol de Goretzka. Luego echamos un ojo a cómo queda el cuadro, porque la verdad es que suele pasar muchas veces en estos torneos, queda un poco descompensado, ¿no? Mucho gallo por un lado y otro de los cuadrantes, digamos, pues un poquito más descongestionado. Pero primero hablar del Portugal-Francia, porque la verdad es que Portugal creo que ha sido bastante mejor que Francia en prácticamente todo el partido. De hecho, hay que resaltar que, bueno, una burrada de Mateu Laoz en un penalti que para mí no tiene absolutamente nada. En ese choque de Mbappé con un defensor, ahora no recuerdo quién era portugués, al filo del descanso, le ha regalado un penalti, insisto, en una jugada que no tenía nada. Y menos, además, teniendo en cuenta el criterio para el tema de los contactos que suele aplicar Mateu. O sea, dicho eso, ahí le han echado un pequeño balón de oxígeno a la campeona del mundo, que ha sufrido mucho y que yo creo que ha jugado su partido más gris. Luego os cuento un poco cómo veo a Francia, si la sigo viendo favorita o no. Pero la realidad es que hoy Portugal ha controlado mejor el partido, ha tenido mejores situaciones, ha concedido alguna, porque eso es inevitable contra Francia. Pero lo primero creo que hay que hacer es resaltar el trabajo del entrenador, de Fernando Santos, porque ha sido intervencionista, ha tomado la lección seguramente de lo que le pasó en Múnich y le ha dado continuidad a aquello. Ha metido a Renato Sánchez en el centro junto a Moutinho y creo que eso ya le funcionó un poquito mejor que lo que tenía en la segunda mitad en Alemania. Pero creo que ha sido valiente porque aquí ha visto que tiene unos talentazos delante, por supuesto Cristiano, Bernardo Silva, Jota, Bruno Fernández, pero que se le descompensaba completamente. Y además ninguno de los de delante, más allá de los goles de Cristiano, estaba brillando especialmente con el sistema este de 4-2-4, como quien dice. Se ha zoomado a Bruno Fernández, que este año ha producido como 40 goles en el United y ese centro del campo ha sido muchísimo más ordenado. El equipo no se ha despegado, el otro día Gossens les hizo un destrozo y han estado mucho mejor plantados en el campo y Moutinho ha marcado el ritmo del partido y Renato Sánchez ha dado tanto recuperación como conducción, como capacidad de aguantar el envión físico de Francia en el centro del campo. Es cierto que los goles han venido, bueno, de errores muy graves de Francia. O sea, Francia incluso en un partido malo ha vuelto a tener situaciones de gol muy claras y defensivamente es que los dos goles son totalmente evitables. La primera mide muy mal el portero, Lloris da el penalti este y la segunda, bueno, Koundé ha estado ahí bizcochón, bizcochón. O sea, los dos penaltis, insisto, errores claramente no forzados de una Portugal que, de todas formas, como os digo, ha estado muy bien. Pero con todo eso, Francia, que no jugó excesivamente bien contra, bueno, la segunda mitad con Alemania, tuvo un tramo que tal, hoy no ha estado bien, es que no pierden. O sea, han jugado contra Alemania, han jugado contra Hungría, que al final no ha sido el cachondeo que nos esperábamos, han jugado contra Portugal y no pierden. Y hoy, bueno, pues el plan este de Portugal, al final, pensad que por la izquierda, el otro día Gossen se parecía una reencarnación de pelea y hoy ha estado Mbappé en el partido, sin duda, más sujeto que le hemos visto en todo este torneo. Mucho mérito para el plan colectivo defensivo de Portugal. Aún así, como os decía, el mejor ha sido Pogba, que ha dejado un tirazo, que ha salvado Rui Patricio y, sobre todo, dos pases colosales. Uno, precisamente, a Mbappé, en la única vez que Mbappé, más allá del penalti fake, ha conseguido pisar área con facilidad, le ha dejado solo delante del portero, ha definido y se la ha sacado bien Rui Patricio. Y luego la otra, el golazo de Carino. Un desmarque perfecto, pero es que esos dos pases de Pogba es que valen la entrada del partido. O sea, es que ha eliminado a dos líneas de presión él solo con pases absolutamente perfectos. Bien por Benzema, que en el primer partido estuvo bien, me parece, en el segundo un poquito peor, pero hoy, bueno, doblete, dice aquí estoy yo y, sobre todo, bueno, el primero, el penalti hay que marcarlo, más allá de que haya sido un regalo de Mateu. Y el segundo ha sido un golazo. Se ha repuesto bien Portugal, que ha empatado pronto, y ya la última media hora del partido, pues, prácticamente, que ha sobrado. Y hay que comentar lo de Cristiano. Al final son cinco goles, cinco goles, ya en la primera fase, tres de penalti, además, una asistencia en el partido contra Alemania, en ese gol, que no me acuerdo quién lo acabó marcando, no sé si Rubén Díaz, tal, la que retrasó atrás Cristiano peleando un balón que parecía que se iba. Y, bueno, el que dice minguecismo y frenkidenjonismo en Twitter, que es muy malo y que solo es un tal, pues, ya era el máximo goleador de la historia de la competición más importante de clubes, que es la Champions League, donde, además, creo que es el máximo asistente todavía. Y ahora, pues, es el máximo goleador de otra cosa así, sin mucha importancia, que es el fútbol internacional. Vamos, o sea, es que estamos hablando de un tío, pues, absolutamente legendario, para mí el mejor jugador de su generación y de los últimos 25-30 años, sin duda, y probablemente de la historia del fútbol. Pero, bueno, insisto que es que es una más. O sea, al final, cuando se retire, que no sé ni cuándo será, ahora se habla del PSG y tal, pues, presentará una hoja de servicios al alcance de una persona que es él. Así que, en fin, que las cosas que se tienen que escuchar de este tío... De hecho, respondo una pregunta de las de este fin de semana sobre Cristiano, que ya lo he grabado, y es que se agotan los calificativos de una bestia competitiva que, a los 36 años, pues, sigue siendo absolutamente decisivo. Y veremos, como os decía, qué nos depara esta Eurocoba, porque ya estáis viendo el cuadro definitivo. Hay una cierta descompensación, el lado izquierdo, digamos, pues, bueno, junta a varias favoritas, favorita como es Francia, y luego a contendientes reales, como es la propia Portugal, como es Bélgica, como es esta Italia regenerada. España, yo no me la creo, contra una Francia, hipotéticamente, en cuartos, pero, bueno, está en el segundo escalón España. Y luego, en el otro lado, más allá de que tengamos Inglaterra-Alemania en octavos, a mí sí que me parece que Alemania es claramente la mejor selección de la otra parte del cuadro, que tendría un amable cruce de cuartos de final, y luego, bueno, en semifinales, esta Holanda, que está jugando bien y todo lo que queramos para llegar a la final, me parece que, para empezar, que empareja bien Alemania. Ya me estoy yendo muy largo, eh, veremos si acaban llegando, pero creo que empareja bastante bien contra Países Bajos, contra Holanda, y bueno, pues me parece que de esa parte del lado del cuadro podría estar Alemania, y la otra, pues es que hay varios partidazos, eh, porque, bueno, el Bélgica-Portugal en Sevilla, precisamente, me parece que va a ser un choque bestial, y luego, pues tenemos por ahí, oye, cositas interesantes, Italia ha hecho una gran primera fase, y luego, el tema que os decía, si Francia, ¿por qué Francia para mí sigue siendo la máxima favorita? Pues porque, porque por mucho que hoy no haya estado bien, no pierde, y luego sigue teniendo la mayor concatenación de talento del torneo, y yo creo que, yo creo que es una selección que va a ir a más. A mí me sigue dejando la sensación que esta es una selección que va a ir a más. Su fase de grupos en la Copa del Mundo hace tres años no fue de una brillantez extrema, y era de un equipo que decías, bueno, sí, tal, pero no fue de brillantez, ahora han sacado adelante como primeros un grupo de una exigencia, pues muy elevada, visto que además Hungría no ha sido ni mucho menos una milonga, y ha competido los tres partidos, bueno, y dos de hecho, no los ni ha perdido, y que en el minuto 82 estaba clasificada Hungría, pero tiene que dar otro, yo creo que tiene que dar otro nivel, eh, no ha hecho ningún partido redondo, no lo necesita hacer para ganar, en eso estamos todos de acuerdo, pero, insisto, para mí sigue siendo la favorita, creo que, bueno, se zumbarán a Suiza, y en cuartos, si llega a España o incluso Croacia, creo que van a ser un favorito amplio, y a ver quién sobrevive de los golpes que haya por la parte de arriba de ese lado de la eliminatoria. Pero vamos, que creo que se han quedado algunos partidos interesantes, que hay otros que siguen siendo de relleno, incluso en octavos de final, con todo el respeto para muchas selecciones, y bueno, que vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿no?, esta Eurocopa, yo sigo ahí en el barquito de Francia, déjame tus favoritos, qué te ha parecido lo de Cristiano, el partido Benzema, en fin, no te olvides de dejar tu comentario, y nada, nos vemos en el siguiente.